hola hola mis perlitas como están bueno un día más acá en el canal de mari hoy paso por acá mis mis amiguitas para ofrecerles unas pequeñas compritas que hice en el supermercado y antes de usarlas o de guardarlas digo las voy a pasar a mostrar así este ya guardo las cositas bueno en esta oportunidad acá tengo garbanzos que yo esto los voy a hacer voy a hacer un visito de garbanzos entonces le voy a poner dos de estos porque así este sale bien contundente bueno estos traen 570 gramos son del emigrante y son a ver si tengo la industria por acá que no lo veo ni con lentes no este es un producto español ahí va bueno esto es un producto español del emigrante y yo lo uso mucho porque hago bastante bastante este guisito de de garbanzos bueno ahora después le pongo acá el precio otra cosa que tengo por acá es orégano que me estaba quedando sin orégano este es orégano la manchega y trae 50 gramos es industria uruguaya bueno otra cosa que compré voy aquí es poca cosa pero quería mostrarse son unas galletitas de coco para tomar el té o el café en la tarde que son muy ricas y estas traen 200 gramos y son de la línea el trigal que las galletitas el trigal por lo general son todas muy ricas yo siempre las utilizo bueno acá compré estas que como estaban de oferta que son del tata y vienen en tres rolitos así y traen 345 gramos son muy ricas vamos a tapar esto son muy ricas también para la tarde para tener así que ahora este nos da ganas estas otras galletitas que son estas son argentinas tenemos de todos los países uruguayos argentinos españoles acá tenemos todo bueno son estas pepitas que son riquísimas también este paquetito trae 150 gramos también porque a veces nos van a comer algo dulce algo rico bueno tenemos eso después compré este dulce que entre los dos son 600 gramos que pienso hacer una pasta flora y entonces le pongo dulce de membrillo bueno otra cosa que tengo acá unos maníes estos maníes para mí son los mejores que son de maní pepsico pepsico le dicen y son a ver a ver a ver industria argentina córdoba son riquísimos para mí son los más ricos estos y trae 160 gramos para competir son riquísimos otra cosa que compré para el baño es esto para el inodoro una pastilla para ponerle al inodoro para que huela bien es de pino está rica y trae 22 pastillas bueno así mantenemos el inodoro fresco y también es antiséptico es desodorante para inodoros aroma pino se mantiene su baño limpio y fresco muy bien bueno otra cosita esto compré para mi gatita de vez en cuando le doy este paquetito me da para dos veces porque ella tiene su comidita premium también pero este ella ella le gusta esto entonces a veces cuando yo salgo y demoro mucho cuando vengo le doy dos o tres cucharaditas de esta como premio bueno después otra cosa que compré también es esto es un un fregón porque la verdad que el mío ya estaba feo así ya lo pongo en uso también este es dice fregón absorbente multiuso de 38 por 40 para que esta dure más dura más es un paño de montevideo uruguay un poquito como les digo un poquito de todo bueno acá tengo un 60 arroyos 60 metros digo de cada rollo trae 60 metros y trae 3 6 12 12 12 rollos 12 rollos y pague 11 dice y este es de la industria a ver si dice acá contiene 12 rollos 60 por 10 centímetros cada uno a ver a ver a mí me encanta saber de dónde son las cosas después que las compro miro no pero me gusta saber estos son brasileros estos son brasileros los compré también en el estado bueno y otra cosa para así como frutillita de la torta que no puede faltar ahora en el invierno que nos da muchas ganas de comer es este el chocolate de la vaquita está milka este trae 150 gramos y es muy rico bueno esto serían las cositas que tenía que ya ven que son poquitas pero que quería pasar a mostrárselas este porque me gusta mostrarles todos a ustedes y estar un ratito con ustedes como les digo siempre este bueno otra cosa que les quería decir que me quedé estancada en 965 y de ahí no nos movemos chicas que pasa compartan los vídeos suscríbanse en el canal también háganme en ese empujoncito para llegar a los mil este y bueno está estamos esperando a ver llegar a los mil bueno pero es una motivación otra cosita que les quería decir este que aprovechemos el día que hoy está hermoso precioso salía no sé cuando subir este vídeo porque ayer ya subí uno antes de ayer subí otro entonces este capaz que lo voy a dejar para dentro de dos días o mañana o pasado capaz que mañana no sea tan lindo pero hoy acá para hacer este pequeño bolsito tuve que bajar acá la persiana porque si no miren cómo entra el sol está divino hoy es un día que está precioso les cuento que todavía no salía afuera voy a levantar la cortina porque no hace pensé que iba a ser ahí pero no iba a ser un reflejo pero no les cuento que este que hoy digo es un día re lindo todavía no salía afuera este quizás yo me puse este buzo de lana pero seguramente que capaz me lo tenga que sacar dentro un rato porque este yo soy muy acalorada no aguanto mucho los las lanas este amiguitas espero que se encuentren bien estén pasando un lindo día y yo les deseo que pasen una buena tarde una buena noche y que siempre siempre miren el canal de mar y no se olviden de mirar el canal de mar y que siempre estoy acá un ratito con ustedes este videíto va a ser cortito pero no importa este la cosa es estar juntas motivarnos un poco el día a día que para eso tenemos que dar gracias como yo les digo siempre por estar vivos y bueno les cuento que ayer me di la vacuna allá si ayer y este y no me ha dolido nada gracias a dios gracias a dios porque ya tengo bastante con lo que tengo así que no me duela nada bueno este les mando un beso grande tesoros no las entretengo más compartan el vídeo regalen un me gusta que tengo en el ante en el anterior muchas pusieron cositas pero se olvidaron de poner el dedito arriba tienen que poner el dedito arriba no se olvide este bueno amores besito grande sean positivas y felices hay que ser felices no se olviden de ser muy 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 felices con lo poco con lo mucho con lo que sea pero ser felices nos vemos en el próximo vídeo amores no 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 no